¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Panamá. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que la selección mexicana vencerá a Panamá. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diré cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo. Y así que amigos, les sugiero que no cambien de video y que se queden hasta el final. Y bueno amigos, los partidos de preparación de la selección mexicana continúan el día de hoy miércoles 30 de junio, con un choque de bastante intensidad, cuando la selección de México se enfrente a Panamá, en un partido amistoso de cara a la Copa Oro. Amigos, por un lado tenemos al combinado del Tata Martino, la selección mexicana, estará jugando este partido con una combinación de futbolistas que estará en los Juegos Olímpicos, ya con los refuerzos que son Memo Choa, Henry Martin y Luis Romo. Sin embargo, como ya se los mencioné, serán dirigidos por el Tata Martino. Amigos, la selección mexicana viene de empatar en su último partido 0-0 ante Honduras. Y el día de hoy amigos, sin duda, buscan el triunfo y buscarán seguirse impulsando estos jóvenes. Panamá, por su parte, se prepara. Viene de un triunfo 2-1 ante Curacao, pero sin duda, el día de hoy todo puede pasar. Y bueno amigos, el partido entre México y Panamá, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de, en este caso se verá por el Canal 5, también va por la señal de Azteca Deportes, se verá por el Canal de Azteca 7 y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del Centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN y de Azteca Deportes, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Y bueno amigos, si este método les funcionó, no olviden dejar su buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Cracks, hemos llegado al final de este video y nos vemos por un próximo video.